con algunos detallitos, como unos reines American Rear, todo en su estado original, le puso un body kit de la marca Sender de los ochentas, está bien difícil ¿Cuándo? Ah, de verdad, sientas pendiente ¿Nos ayuda? ¡Una! ¡Unico, ayúdenos! ¡Dos! ¡Hermoso, Carlos! ¡Felicidades! ¡Hermoso! ¡Un hermoso auto! ¡Muy bonito ejemplar! ¡Muy bonito ejemplar! ¡Muy bonito ejemplar! ¡Muy bonito ejemplar! ¡Gracias!